¿Qué? Ami, escala, ami... Ami, escala... Ami, escala, ami... Ami, escala... ¿Qué? ¿Qué? Ami, escala... ¿Y la mía la cancha de música de ella? Permiso, quítate... ¿Qué? ¿Qué? ¿Mamá? ¡Cuéste la cancha! No quítamelo... ¿Qué? ¿Qué? No quítame... ¿Qué? es una matata, como el maestro del cielo que estaba en un fragante junto a una matata, en el cielo, y como el maestro del cielo que estaba en un fragante junto a una matata, en el cielo, y como el maestro del 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 cielo,